Señoras y señores, nos quedamos ahora con los villancicos de Marta Quintero y Álvaro Vizcaíno. La noche se pone clara Y la estrella que los guía Y en el pesebre se para Para adorar al Mesías Tocando y bailando, sonando a cubar Cumplillas alegres de la Navidad Los pastorcillos en Navidad Le regalan al Rey de los Cielos que está en el portado Del campo la hoja, del huerto el laurel Y hasta cantaritos de ropa y velo De ropa y velo, de menta y de miel Ya le llevan al Rey de los Cielos mantillas, pañuelos, fajitas y corsé Porque vienen los fríos de enero Y esta me dio un cuero mi niño Manuel Ya le llevan al Rey de los Cielos mantillas, pañuelos, fajitas y corsé Porque vienen los fríos de enero Y esta me dio un cuero mi niño Manuel Y esta me dio un cuero mi niño Manuel Y esta me dio un cuero mi niño Manuel Y esta me dio un cuero mi niño Tienes niño un nacimiento Con un río de cristal Un molinillo de viento Un castillo y un portal Los reyes de Alhambri y Barro Caminito de Serrín José y María de Parro Y el chiquirritín, y el chiquirritín Y el chiquirritín, y el chiquirritín Ay, mi niño canta mirando al portado Que es la noche santa de la Navidad Y en el alto cielo Se pintan los cielos con pan para azul Y una estrella blanca con luces de plata Y rayos de luz Ay, mi niño canta mirando al portado Ay, qué contento vamos al portado Ay, qué contento vamos al portado Que adora al niño ganar así o tal 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 ¡Gracias!